MEDELAB 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 es un espacio de encuentro, reflexión y diálogo donde diferentes iniciativas de la ciudad nos vamos a reunir a pensar a dialogar en torno al tema de la innovación Encontramos diferentes laboratorios y organizaciones que vienen trabajando el tema de la cultura libre laboratorio de innovación social y de varias prácticas creativas de ciudad como se innova desde diferentes perspectivas como aborda la innovación como sectores tan diferentes pero como todos de pronto convergen en ese mismo sentido Una puerta que abrió un poquito la institución para apoyar iniciativas en el entorno local Hay muchas cosas que se hacen en la ciudad y nadie se da cuenta de ellas y con MEDELAB se aprovecha que esas personas que les gustan sus cosas y les gusta desarrollar sus actividades se encuentren, aprendan más, socialicen en la ciudad ¿Ves? Las luces están entrando Sí Si se puede lograr no es si da su la pobreza Esto es un parche de ciudadanía experimentar el intercambio de información Es muy estimulante poder tener un intercambio con muchos lugares de la ciudad aprender de las personas y también dejar algo Se ha logrado dar visibilidad a numerosas experiencias o laboratorios que trabajan con las TIC y el desarrollo de las comunidades Creo que es la continuación de un proceso red en Medellín ¿Cierto? además de una red que se viene tejiendo desde hace mucho tiempo Se crean relaciones casi que inmediatas como dos personas que posiblemente no se conocerían en la vida cotidiana en este tipo de ejercicios se vuelven muy amigos Nosotros siempre hemos pensado que los laboratorios más que personas es como una red de afectos y es lo más importante una red de amigos es como la el verdadero la verdadera esencia de estos laboratorios Lo que más nos importan son los procesos las preguntas las redes las relaciones que se han tejido durante estos 8 15 días de trabajo y el Medellín también ha sido esa oportunidad de aprender a 100 ¡Suscríbete al canal!